Hoy veremos la interpretación de soñar con una plaza. Dale a me gusta y síguenos. La plaza de una ciudad o pueblo es siempre la representación de un lugar importante del individuo, reservado para la comunicación. Los sueños que nos sitúan en una plaza nos representan en una posición de apertura al mundo y en una posición central en relación con los demás. La plaza se representa a veces como una encrucijada. Simboliza entonces un momento de pausa y reflexión en una posición privilegiada. Pero nos esperan otras direcciones. Nuestro viaje no ha terminado. La plaza principal de una ciudad o pueblo indica que estamos realmente en el corazón de nosotros mismos. Muy a menudo, cuando la palabra plaza aparece en un sueño, se refiere a nuestro lugar. ¿Realmente pertenecemos y tenemos un lugar? Ya sea en la familia, como hijo o padre, emocional, social o profesionalmente, es muy importante tener un lugar, sentirse legítimo. Muchas personas pueden sufrir por no haber tenido una, y por lo tanto sienten que nunca tienen realmente derecho a ella. Otros pueden sentir una sensación de impostura cuando se les da una plaza, aunque la hayan conseguido por sí mismos, gracias a su trabajo y sus habilidades. Para estas personas, el diploma es una especie de licencia para colocar o comportarse. Otros preferirán el servicio público y sus sistemas de validación. Todos los certificados de la realidad no sustituyen el sentimiento de legitimidad que se expresa en el sueño, cuando se afirma el concepto de lugar. Cada uno de nosotros aspira a tener un lugar en la vida y a conocerlo. Si no es así, el individuo siente una angustia sorda. Por lo tanto, es muy importante ocupar el lugar de uno, y que alguien no ocupe nuestro lugar. En un sueño, una frase como, estoy bien en mi sitio, es una validación de este sentimiento, de estar en la posición correcta y no en la impostura. La inclusión en un grupo puede formularse como, ocupo mi lugar en la mesa, entre los demás. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.